Música Relajar la cabeza, voltear a ver a donde quieras, al cielo, a la tierra Solo sigue con la posición del arco todo el tiempo hasta que abramos el paracaídas ¿Vale, brother? Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Qué comiado, güey! A ver, ¿cómo estás, brother? Pues muy bien, muy bien, un poco nerviosote, pero ahí vamos a darle con Toño, papá Cuéntanos qué vas a hacer el día de hoy Ay, estoy nervioso porque vamos a saltar el paracaídas y la verdad me da miedo las alturas Pero, pues estoy cumpliendo un reto y es para que salga chipotle chingón, para los más virales el show, papá Oye, brother, ¿de dónde salió la idea de saltar de un avión? Se dio en un reto, en un reto donde estábamos echando cotorreo y los compañeros dijeron En cuanto a que no te avientas de un avión Y, pues, quedó con que sí, mira, hasta ahorita estamos pagando Perfecto, brother ¿Nervioso? Nervioso, demasiado, demasiado, me da mucho miedo a las alturas, pero esto es con Toño, con Toño Sin miedo Yo me encargo de todo, solo acuérdate de hacer mucho arco Y no cerrarme los ojos para que no te pierdas todo el paisaje en un seguro Sí, sí, sí Y yo me encargo de lo demás, brother Vale, vamos a darle con todo O sea que sí Y ya vamos empezando con esto, ya empieza el miedo, ya empieza toda la panza Pero vamos a darle, vamos a darle cachetones ¡Gracias! 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 No me metes más miedo, wey ¿Cómo vas, brother? Yo, pues, cagado, pero bien Cagado, pero bien Cagado, pero tranquilo No estás trepado, te da miedo, yo no he vuelto atrás, eh No, 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 no hay vuelta atrás, nunca me he echado para atrás De las cosas que digo, las hago Sí me da miedo, pero tengo un buen instructor, ¿qué me puede pasar? ¡Gracias! 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 ¿A quién dedicas el salto, hermano? ¡Gracias! El salto se lo dedico a toda mi familia, a toda la gente bonita que siempre nos ve en los videos Los más virales del show, papá, ¡por ustedes! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!